Ahí estamos con el reporte desde La Moneda. Lo primero que me gustaría decirle, reiterar, que nos cuidemos porque no podemos acostumbrarnos a esa cifra que vemos ahí. Las condolencias a las 113 familias, son 113 personas que perdieron la vida acá y estamos hablando como gente dice, ¡ay, mira qué bueno! ¡No, por favor! Estamos aquí conectados con Gonzalo Basigalupe, que es máster en salud pública. Gonzalo, queremos saber tu opinión sobre el reporte que acabamos de ver, que, claro, hablan de la importancia y lo complicado que está Calama, que está Antofagasta y otras regiones. Sí, primero decir que lo que más se debería enfatizado es la cifra de personas fallecidas y quiénes son estas personas. Supimos poco entre medio porque se hizo muy rápido, pero hay algunos temas interesantes. Uno es que la positividad que planteó el ministro París es un indicador directo de las personas que se están contagiando. No es un buen indicador de las personas que se están contagiando. Depende del muestreo. Pero ¿cómo así? Habíamos hablado, Gonzalo, que antes había cerca un 50%, 59%, que había bajado y ahora el ministro habla del 25%, que sería bueno. ¿Por qué tú dices que no? No, no, no. Obviamente que la positividad tiene que bajar. Lo que pasa es que hay que informar a su vez de cuántos test se están haciendo. Si haces el triple de test en un día de contagio, se reduce. Por lo tanto, la positividad cambia. Se puede modificar y es por eso que hay que dar todos los datos. No podemos analizar en qué sentido esa positividad efectivamente se refiere, no tiene conexión necesariamente con el nivel de contagio. Esa es una cuestión que yo creo que hay que separar. Hay que tener cuidado con esa apreciación. Sí, Gonzalo, se hicieron 13.000 exámenes, 13.337 me parece. Y usualmente estábamos haciendo como 20.000, ¿no? Sí, exacto. Exacto. O sea, disminuyó la cantidad de exámenes, pero disminuyó la positividad de esos 13.000. Ok. Por eso hay que tener, después va a haber que analizar quiénes se le hicieron los test, se fueron a buscar, salieron a buscar personas fuera del lugar donde usualmente se hacen los test, etc. Eso hay que mirarlo. Lo otro es que es muy interesante la aseveración respecto a la situación de Osandón, porque se han publicado ya varios papers, hay evidencia científica con varios casos en el mundo, incluido en Corea del Sur. No está claro, por supuesto, en el caso del senador, si es una reinfección o es la persistencia del virus. No sabemos, poco sabemos sobre la inmunidad del COVID. O sea que hay que tener mucho cuidado. Claro, no se puede decir por parte del ministro de Salud, y yo creo que el ministro de Ciencias lo podría aclarar, simplemente esto es digno de una publicación. Todavía no sabemos el diagnóstico preciso del senador. Sabemos que está enfermo, sabemos que está hospitalizado, sabemos que tuvo diagnóstico de COVID. Pero, insisto, en esto hay cierta evidencia. Sí, Gonzalo, bueno, primero queremos agradecer tu tiempo por conversar con nosotros y también analizar la situación que vale la pena analizarla día a día, los casos positivos y también lo que decíamos de los 113 fallecidos, porque la verdad es una cifra que sigue siendo muy dolorosa. Gonzalo, un abrazo muy grande, que tengas un buen día. Gracias por estar en TVN. Gracias por ver el video.